en un momento de unos minutos de libertad y de tranquilidad, se puedan ir uniendo a este chat en vivo, esta transmisión en vivo que estamos haciendo el día de hoy en la noche. Y que creo que va a ser muy interesante porque hay varias preguntas que he ido colectando durante los últimos días. Gracias, entonces estoy armando este tema de que los lunes nos podamos reunir todos en esta hermosa comunidad para poder hablar un poquitito de lo que serían preguntas y respuestas que podemos hacer entre la comunidad y que nos podemos ayudar y nos podemos apoyar y nos podemos conectar. Como siempre, primeramente quisiera hacer un saludo a la gente que nos está acompañando y que pudiéramos confirmar si el sonido y la imagen es correcta. Entonces, bueno, pues empezamos con Mina, Mina Do, buenas noches. Hola, gracias por estar con nosotros. Sofi, hola, nuevamente. Oye, les quiero pedir un favor. Miren, ahora en la mañana hice una pequeña muestra. Hola, Amaro. Mike, hola. Ah, ¿se escucha bien? Eso es lo que les quería preguntar. Primero que nada, si se oye bien, si ya no tenemos los problemas con los que estábamos sufriendo. Hola, René, desde Paraguay. Y Sofi, gracias. Qué bueno, se oye bien, se ve bien, podemos seguir adelante. Oigan, fíjense que ahora en la mañana hice, derivado de una pregunta, se me ocurrió que les quería pedir, como se conectan desde varios lugares de América Latina, inclusive de Europa, inclusive de Australia y de lugares bastante remotos, quería pedirles que así como, y les agradezco muchísimo que me den sus nombres y que me digan de dónde se conectan, que nos den algún tip como arquitectos, como diseñadores o como, o sea, como, aunque no seas arquitecta o arquitecto, que nos den algún tip de su ciudad o del lugar donde viven, porque cuando tenemos la oportunidad de viajar, muchas veces, o sea, llegamos a un lugar y no siempre sabemos un poco cómo movernos y a dónde ir como arquitectos. Ok, hay mucha gente que hacemos la tarea previa y vamos y detectamos tres, cuatro lugares que en particular queremos ir, porque estamos haciendo un proyecto en particular o porque, bueno, quiero conocer ese lugar. Pero yo les agradecería mucho que conforme se vayan conectando, nos vayan pasando algún tip. Se los digo porque una de las preguntas que vamos a contestar ahorita, que es de un arquitecto, Felipe Villacondo, me parece que es, nos dice que él va a viajar a México eventualmente, cuando pueda, pero que ya tiene programado un viaje de negocios y que quiere unas opciones porque tiene un día libre, entonces quiere abandonar a su familia, abandonar a su gente e irse a caminar por tres, cuatro lugares que sean interesantes como arquitecto. Entonces, ahorita les voy a platicar, ojalá y se conecte y les voy a platicar. Pero sería padrísimo, sería muy bueno que ustedes, una vez que se conectan, pues pásenme un dato, pásenme un elemento, por lo menos uno. Si yo fuera, ahorita voy a saludar, por ejemplo, a Mar o Mike, se escucha bien, gracias, René, desde Paraguay. René Ulises, dime en Paraguay. No, Paraguay fui hace muchísimo tiempo, era muy chavito y fui con mis padres, realmente de entrada por salida, no lo conozco muy bien. ¿Es en Paraguay? ¿No está a Punta del Este o es en Uruguay? Hijo, a ver, ayúdenme, creo que es, no creo que es en Uruguay. Entonces, Paraguay, ¿qué hay en tu ciudad, en tu país? ¿Qué me recomiendas ir a ver? Ayúdenme, denme tips, denme elementos, denme obras arquitectónicas, denme elementos, ¿qué comer? ¿A dónde puedo ir para allá? Porque lo que escriban lo voy a guardar, lo voy a atesorar y eventualmente cuando vaya, voy a seguir sus recomendaciones. Sophie, gracias, se escucha bien. Leonel, hola, ¿cómo estás? Melissa, saludos desde Perú. Dime, Melissa, éntrale. Dime, ¿qué puedo ir a hacer en Perú? ¿Dónde estás en Lima? ¿A dónde me voy? ¿A Callao? ¿Me quedo en Miraflores? ¿Me voy a visitar qué museo, qué elemento puedo ir? Platícame. Javier, buenas noches, saludos desde Morelos. Gracias por estar con nosotros. Clori, hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos visitas, Clori? Juan, desde Colombia, lo mismo. Bienvenido al equipo. Estamos a una pantalla de distancia tú y yo. Luis, también desde Colombia. Platícame, ¿qué puedo ir a hacer allá en Colombia cuando vaya? ¿Qué veo en Bogotá? Está este edificio que está muy, muy bien iluminado en las noches. Es increíble, está muy buen diseño de iluminación, aunque algunos amigos me dirían que hay que tener como que mucho cuidado con la iluminación nocturna en los edificios porque puede ser contaminante. He estado hablando con algunos, seguramente ustedes habrán visto y si no, les recomiendo que sigan a los hermanos Pascal en México. Son dos muy buenos arquitectos, muy buenos amigos y uno de ellos una vez lo invité a que diera una conferencia. Me pidieron, teníamos alguna negociación y alguna relación muy buena y que la sigo manteniendo, por cierto, con las gentes de Construlita, que es una empresa muy grande en México, que hace equipos de iluminación. Entonces me dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una conferencia con algún arquitecto acerca del tema de la iluminación? Y los invité y el problema es que los Pascal no son gente que se calle la boca, sino que dicen las cosas como son. Entonces, en la plática estábamos hablando nosotros dos ante un auditorio grande, importante, inclusive se estaba transmitiendo en vivo. Entonces le pregunté que qué opinaba de la iluminación nocturna, que a mí en lo personal me llama mucho la atención porque delimita las figuras de los edificios en las noches. Bueno, no les tengo que decir lo que es China, o sea, lo que ustedes pueden ver en Hong Kong y todo eso, inclusive en Chicago, vean las fotos de Chicago en las noches. Entonces, pues yo pensando en que él me iba a hablar acerca de las maravillas de definir las siluetas de los edificios con la iluminación, y se pasó como media hora hablando de todo lo que no teníamos que hacer en la noche con la iluminación por lo que era la contaminación visual. Y bueno, la verdad es que fue una muy buena conferencia porque aprendí muchísimo y salí de ciertos mitos. Entonces, bueno, platíquenme en Colombia, que hay por allá. Bautista, soy Elías, desde México. Bueno, pues tenemos muchas cosas que poder hablar de México. Alma, Oscar, desde Honduras. Platícanos un poquitito de allá de Honduras. ¿Tienen algunas preguntas? Yo tengo aquí tres o cuatro o cinco preguntas que nos hicieron desde el jueves, que fue el último live hasta ahorita, nos las mandaron a enlace. Les pido, contacten con nosotros en enlace, arroba, enlacearquitectura.com. Enlace, arroba, enlacearquitectura.com. Pueden ir a mi Instagram, a mi Facebook, arroba, arcsaslabsky. Y ahí ponen ustedes sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. Y todos, todos, leemos todo y tomamos en cuenta todo. Para mí, y lo he hablado con mi equipo de trabajo, lo más importante es las personas que están del otro lado y aprender de ellos. Entonces, por favor, no duden en mandarnos preguntas, mandarnos sugerencias, todo lo que ustedes opinen. José nos saluda, perdón, desde el sur de la Ciudad de México y a, este, muy buena propuesta. Propone el Museo MUAC, la Sala Netzahualcóyotl, el espacio escultórico dentro de la ciudad universitaria. ¿Sabías, José, que cuando se diseñó todo ese espacio escultórico? Bueno, el espacio escultórico viene después. Cuando diseñaron todo el tema de la Sala Netzahualcóyotl, que yo les recomiendo muchísimo a la gente que no vive en la Ciudad de México, que está fuera del país, que se den un recorrido por internet en lo que es la Sala Netzahualcóyotl y todo el espacio cultural de la universidad, de la ciudad universitaria. El arquitecto me comentaba que estuvo inspirado en las piedras volcánicas. Es un lugar donde hace miles de años estalló un volcán y es un lugar donde hay mucha piedra volcánica. Entonces, todas las formas que tienen los edificios, aunque están hechas en un acabado de concreto aparente, pero todos los fractales, los cortes, los ángulos de todos los edificios quieren asemejarse y mimetizarse con el contexto y tener esos ángulos duros, toscos que tiene la piedra volcánica. Y creo que en gran medida, a nivel formal, lo consiguió. Me parece que el tema del color, que el concreto natural aparente, no da ese color tan hermoso que tienen las piedras volcánicas, pero en cuanto a la forma, creo que lo manejó, lo consiguió bastante bien. Hay unos espacios para caminar los fines de semana. Se los recomiendo muchísimo cuando vengan a la Ciudad de México. Raúl desde Colombia. Tenemos muchos colombianos el día de hoy. Espero que sí me manden algunas muy buenas propuestas de qué ir a visitar cuando vaya yo a Bogotá o fuera de Bogotá. Obed, saludos. Sofía. Ay, ¿por qué no lo muestra? Lo voy a mostrar, claro. Soy Sofía de Ciudad de México. Les recomiendo mucho visitar para comer muchos restaurantes lindos de La Condesa. Sí, sí, bueno, con el cuidado del peso. Sí, La Condesa. Y ¿sabes qué, Sofía? ¿Cómo está creciendo la Roma? Bueno, seguramente ustedes conocen que La Condesa, para la gente que vive fuera de la Ciudad de México, La Condesa se llama así por el hipódromo que tenía La Condesa, que era una condesa hace cientos de años, que tenía todos esos territorios, y mandó a hacer un hipódromo de La Condesa, que es una ruta circular, y a partir de esa ruta circular, ese era el hipódromo, y de ahí se desprende las diferentes calles, después que formaron la colonia, el barrio en México, la colonia del hipódromo de La Condesa. Cerca, pegado al hipódromo, así se llama el barrio, está La Condesa, es un lugar muy, muy lindo para ir a caminar, y lleno se ha puesto de moda desde los últimos 10, 15 años a la fecha de restaurantes pequeños, pues claro, con graves problemas este último año, por obvias razones, pero muchos de ellos han subsistido, inclusive están empezando a recrear nuevamente la figura de ese espacio, y es un maravilloso ejemplo de cómo podemos retomar la ciudad y cómo podemos hacerla nuestra, viviéndola, caminándola, yendo a La Roma, yendo a La Condesa, y al hipódromo de La Condesa. La Roma es otra calle, es otro barrio, que también está pegado, está en el mismo lugar, pasarían muy buen tiempo por ahí caminando, y van a haber muchas casonas arquitectónicas de principios del siglo pasado, y de finales, principios del siglo pasado, hermosísimas, unas bellezas arquitectónicas que espero que, ya han tirado muchas de ellas, espero que las que aún subsisten sean intocables. Oscar, desde Cayos Cochinos, y las Islas de la Bahía. Ah, perdón, no, no, nos dices que vayamos a conocer Cayos Cochinos. Ah, perfecto, muy bien, muy tomado en cuenta. Desde Perú, Idekel, Brian Mondragón, soy de Colombia, estoy haciendo mi tesis sobre un centro cultural y la creación de paisajes dinámicos. ¿Alguna recomendación? En Colombia, invitados al salto de Tequendama, cerca de la ciudad de Bogotá. Perfecto, bien tomado en consideración. Mira, en cuanto a centros culturales, hay mucha tecnología que se está haciendo ahorita en cuanto a implementar en los centros culturales para que se vuelvan muy atractivos y que la gente pueda estar. En México, bueno, últimamente Michelle Roskin ha hecho un centro cultural en Veracruz. Yo te recomiendo que lo busques. Es un trabajo muy bien logrado. Hay un poco de masividad, quizás un poco extra masivo de lo que podría ser, pero me parece que está muy bien en cuanto a mostrar un poco lo que hablamos antes de la Nitzahualcóyotl, mostrar a los visitantes como unas grandes rocas que se convierten en espacios internos culturales. Me parece que en los espacios culturales es tan importante el espacio interior como el espacio exterior. Creo que más allá del exterior, y creo que en Europa, se están haciendo unos trabajos impecables para que la gente pueda deambular alrededor en el exterior y pueda tener espacios exteriores para ver conciertos, obras de teatro, etc. Y con eso atrapas a la gente para que vayan hacia adentro en los centros culturales. En México te recomiendo que sigas también al arquitecto Pepe Moyao. José Moyao está haciendo unos trabajos muy buenos en cuanto a espacios culturales. Yo creo que por ahí vas a encontrar muy buen material. Sonia, desde Bolivia, nos propone Santa Cruz de la Sierra. Ah, estás desde allá. ¿Qué podemos visitar por allá, Sonia? Saludos a Eric desde... Ah, se escucha bien. Desde México. Gracias. Luis Abrego, gracias por estar con nosotros desde Veracruz. Luis, arrójanos un poquitito de información acerca del trabajo que hizo Michelle por allá en el Centro Cultural. ¿Por qué no nos platicas un poquitito para poder ir a verlo? Juan Sebastián, en Bogotá, Colombia. Te recomiendo visitar la biblioteca Virgilio Barco. Ah, sí, hemos publicado algo de esto, de Salmona. Es, en serio, coincido contigo. Es, en general, todas las obras de Salmona, este gran arquitecto que rescató, de alguna manera, la cultura del tabique aparente y de estas formas y de su uso de una manera magistral. Rogelio Salmona es uno de los mejores arquitectos, creo yo, que ha dado la cultura latinoamericana. Porque, gracias a la posibilidad de una mano de obra económica, se puede trabajar un producto tan pequeño como el tabique y hacer esas obras de arte que son clásicas, que no van a pasar en el tiempo. Y que es muy difícil encontrarlas en otros lugares que no sea América Latina, particularmente en Colombia. Este, René, de Paraguay, nos invita a que visitemos la laguna de Itá, que no conozco, así es que me lo apunto 100%. Raudín, hola, este, un buen amigo que nos está siguiendo en todos los lives, desde Costa Rica. Este, Raudín, ¿qué podemos visitar en Costa Rica? ¿Platicanos? José, este, gracias. Yuyo, gracias por acompañarnos. Alejandro, saludos desde Ecuador. Este, Eladio Serrano nos dice, saludos desde Tlaxcala, Umantla. Hay un proyecto de hotel en Burbujas que se conecta con la naturaleza y en la noche se visualiza las estrellas. El proyecto se llama Glamping Amate. Oye, muy buena sugerencia, lo estoy tomando en cuenta, para conectar con los arquitectos, con la gente en Cacáxala. Hay diversas ganaderías, pinturas del Palacio de Gobierno, sí, estas las conocemos, seguramente. Bueno, la gente, por favor, cuando vaya a Tlaxcala, Palacio de Gobierno, tienen que estar por ahí. Ah, esto está interesante, eso no lo conocía, las luciérnagas de Nanankamilpa. Perfecto, muchas gracias. Rodrigo, buenas noches. Luis, nos recomienda de Colombia el centro histórico de la ciudad de Cartagena de Indias. Esto es un patrimonio de la humanidad, gracias por la recomendación. Juli, Juli, gracias desde Perú, nos recomienda que visitemos las tumbas reales del señor de Sipán. Ah, bien. Ok, Lambayeque. Hay mucha cultura precolombina por conocer, no hay pierde. De paso se comen un delicioso cabrito a la norteña. ¿Para qué más? Pues sí, oye, pero en Perú, Juli, yo aprovecharía para pararme casi en cada esquina y también comer unos ricos anticuchos, ¿no? Y si ya estoy por allá, bueno, en un ceviche, no me voy de Perú sin comerme, no, uno, dos o tres o cuatro ceviches. Joé, oigan, vamos a responder a algunas de las preguntas y ahorita sigo mostrando. Rocío, gracias por estar. Saludos desde La Paz, Baja California. ¿Qué opinamos de la arquitectura multisensorial? A ver si nos da un tiempito ahorita. Te doy algún tipo de comentario. Si no, lo dejo para el próximo lunes y lo platicamos. En Ecuador, gracias Alejandro, invitado May, nos dice, desde la Ciudad de México, estoy por iniciar mi proyecto de tesis. Las propuestas que le preparo a mis profes no le parece. Me gustaría saber, de parte de un profesional, usted como algún proyecto que sea interesante para proyectar. Bueno, a ver, mira May, ¿por qué no aprovecho aquí y empiezo a contestar alguna de las preguntas? Si no, se nos va a ir el tiempo platicando con todos ustedes. Y hay un par de preguntas, hay alguna de ellas que muy probablemente arroje algo de luz a lo que me estás diciendo, May. Mira, una de las preguntas que me han, que me han, me voy a brincar dos o tres, porque una pregunta que me hicieron, que me hicieron, como les dije al principio, era que este joven Pablo, me parece Pablo, que iba a visitar el Distrito Federal y que me pedía una recomendación. Mira, en particular, ahorita voy a regresar algo de lo que tú me estás preguntando, May. En particular, voy a hablar de esto porque como me empezaron a dar algunos tips de qué poder ver en varias ciudades, rápidamente, en Ciudad de México, mira, absolutamente todo. Tiras una piedra y vas a ver un lugar increíble. Siempre hay, cada esquina es una esquina sorpresiva. Una ciudad muy grande, una ciudad cosmopolita, donde hay cientos de actividades, de negocios, hay miles de gente, hay muchísima gente, la gente normalmente es muy amable, es muy cálida, es muy latina, es muy abierta y te van a poder decir muchas cosas. Yo te recomendaría rápidamente tres o cuatro cosas así. Si tú me dices, híjole, es que tengo, como me lo decías en tu pregunta, tengo cuatro horas o cinco horas, ¿qué puedo hacer en casi un día, un día completo? Pues, un poquito menos un día. Mira, yo te recomendaría que te vayas al centro de la ciudad y que empieces por ahí. Hay tres obras que son, desde mi punto de vista, inigualables y que tienes que pasar por ellas. Una es San Ildefonso, San Ildefonso, que seguramente está muy cerca del centro, bueno, está inmerso en el centro histórico de la Ciudad de México, que está muy cerca del Zócalo, a dos cuadras. Pregunta a cualquiera o búscalo en Google, San Ildefonso. El problema es que vas a querer quedarte ahí cuatro horas y, sobre todo, si hay alguna exposición. Es un edificio, yo creo que es uno de los edificios más maravillosos en los cuales he estado, de la colonia, en toda América Latina. Es impresionante. De ahí, yo te sugiero que te vayas caminando por el Zócalo. En una de las esquinas vas a encontrar el Hotel de México. Puedes entrar al Hotel de México y ver en el interior. También espérate que vas a recibir un muy buen impacto cuando entres y veas esos espacios interiores, el Art Nouveau y los mármoles y la grandilocuencia con que se hizo ese hotel. Y por ahí mismo, si vas caminando a unas cuatro o cinco cuadras, vas a encontrar el edificio de Correos, el viejo edificio de Correos de México. Te recomiendo muchísimo. Tienes poco tiempo, te recomendaría 50 cosas más, pero con esos tres iconos ya tienes la Ciudad de México. Bueno, no te vayas del centro sin darte un brinco. Vas a estar, si estás en Correos de México, enfrente vas a tener a Bellas Artes, el gran Palacio de Bellas Artes. Entonces, por supuesto que tienes que ir, tocar los mármoles, sentirte afuera y adentro y percibir la escala humana que tiene, aunque es un gran palacio, pero que tú te sientes como un rey cuando estás adentro. Y si puedes, dentro del Palacio de Bellas Artes, como arquitecto, que creo que eres arquitecto, pues fíjate si hay alguna exposición, porque en el tercer piso, en el piso de hasta arriba está el Museo de Arquitectura, el Museo Oficial de Arquitectura de México, está dentro del Palacio de Bellas Artes, hay cientos de exposiciones, hay un museo de arte, están todos los murales, y si te toca la suerte, que toque la sinfónica o algo así, bueno, no te lo vayas a perder. Inclusive, no sé si siga vivo, dos veces a la semana estaba el ballet de Amalia Hernández dentro del museo, algo que es inolvidable para cualquiera que pueda estar por ahí, ¿no? Como arquitecto y como persona, creo que te lo recomiendo. De ahí me brincaría rápidamente, iría por Reforma para ver un poquitito la fuerza de este país en cuanto a edificios, llegaría a Polanco, me iría para tratar de comer o de estar en Polanco, por ahí visitaría el Museo Sumaya, creo que es un museo importante que tienes que visitar, del arquitecto Romero, es el que parece, el que tiene una curvatura interesante en base a módulos, trata de entrar, creo que la entrada es gratuita, trata de entrar, mi sugerencia es que vayas al tercer piso, al último, no, creo que son cinco pisos, vayas al cinco pisos y que vayas recorriendo todo el circuito como se va desarrollando hacia adentro, por fuera y por dentro son bastante bien logrados ese museo. Ya que estés ahí, enfrente está el Museo Jumex, que hizo Chipendel en México, que también es una obra arquitectónica exquisita, de una calidad de manufactura de primer mundo, te recomiendo, si te da tiempo, pásate por ahí, y bueno, no sé cómo andes de tiempo, pero si puedes, síguete por Reforma hasta arriba, es una avenida muy grande, y después de algunos kilómetros se transforma en una avenida de cuatro calles, es muy linda, es muy linda avenida, con unas casas muy glamorosas de 1900, de principios del siglo pasado, realmente es una zona muy linda, para acabar al final en Santa Fe, que te puede mostrar los edificios más contemporáneos que puedas tú ver en Ciudad de México, que se están haciendo, que ya seguramente habrás pasado por muchos de ellos en Reforma. Hay otras zonas, está la zona del sur, que ahorita hace poco hablaron, donde está la UNAM, pero pues en un día no te va a dar tiempo de todo eso, pero yo creo que con ese mini tour, pues más o menos tienes una buena idea de lo que pasa por aquí en México. Una de las preguntas que me hicieron era de un muchacho que está a punto de recibirse, Ernesto Boneplax. Me dice que cómo puede entrar a un despacho de arquitectura, él está a finales de la carrera y quiere entrar a trabajar en un despacho de arquitectura, y que, bueno, tiene el problema de que le piden experiencia, y pues si no tiene trabajo, cómo va a tener experiencia, etcétera. Ya sabemos, el círculo este vicioso de que, pues no tengo trabajo, no tengo experiencia, pues no tienes experiencia, pues no te doy trabajo. Bueno, eso es un problema que provocan algunos despachos, pero que nosotros como arquitectos, ustedes como jóvenes arquitectos, no se amedrenten con eso, ¿eh? No caigan en el problema de que, bueno, me voy a cortar las venas porque no tengo que trabajar. No, hay muchas alternativas. Mira, yo te voy a dar ahorita tres o cuatro tips que yo creo que pueden ser importantes para que tú puedas entrar a algún despacho a trabajar más o menos rápido. En primer lugar, tu currículum MITE, este, bueno, genera tu portafolio, si no tienes obras, si no has trabajado, lo puedes generar con tus proyectos, con tus bocetos, con tus, con los elementos que tú has diseñado, ya sea por exigencia de la universidad o fuera, porque eso puede marcar la línea de creatividad, el nivel de talento creativo que tienes. Y en tu currículum, enfócate, por supuesto, no a los despachos y trabajos que has tenido, porque pues has tenido muy pocos o no has tenido, mejor enfócate a hacer un currículum MITE en base a tus potencialidades, o sea, en qué eres bueno, qué te distingue, qué te gusta. Aunque no tengas mucha experiencia, pero el hecho de que llegues a mí como arquitecto, como despacho, y me digas que eres un fanático del estudio de los bioclimas o tienes un interés particular y tienes estudios de especialización de iluminación o de sonorización o de trabajos de manejo de finanzas corporativas, no sé, el elemento que a ti te guste, mete eso en tu currículum MITE y destácalo muy claramente para que yo entienda con quién estoy hablando. Y aunque no tengas mucha experiencia con saber cuál es tu interés y cuál es tu diferenciador, ese es un muy buen gancho para que entres en el despacho. Otro, un segundo punto que te puedo dar, perdón, es que ¿sabes cuál es la mejor manera en la cual las personas entran a trabajar a las oficinas? La mejor manera es mediante referidos. La gente cree que no, que es el currículum MITE o es la gran experiencia o es que tengo 25 trabajos y he sido director acá y director allá y tales responsabilidades. No, todo eso es importante. Pero la verdad, bueno, por lo menos en México y creo que en muchos países de América Latina son los referidos, los primeros en ser vistos, los primeros currículums que ve un arquitecto o que ve una persona de recursos humanos son los referidos. ¿Qué son los referidos? La gente que está conectada por otra gente. La gente que viene gracias a alguna referencia de alguien que está adentro del despacho o de alguien que conoce al dueño del despacho. O sea, esto que hemos hablado muchas veces del networking, lo voy a hablar un poquitito en otra de las preguntas que vienen después, creo que es uno de los principales problemas. Yo te sugiero que te enfoques mucho en conectarte con gente adyacente al despacho al cual quieres trabajar. Otro elemento que es muy importante es no pienses que el despacho está buscando a una persona. El despacho no quiere contratar a una persona. No se vayan con esa idea. Los despachos contratan soluciones, contratan arreglos a sus problemas. Ellos no van a buscar a la chica más linda, al muchacho más eficaz o al más exitoso en la universidad. El tema de cuánta calificación sacaste, mira, es un tema que podemos hablar horas y que van a haber encuentros y desencuentros, pero de todos los arquitectos que conozco, y créeme que conozco muchísimos por el tema de la comunicación, no recuerdo uno solo que me haya dicho que contrató a un muchacho por haber sacado 10, por haber sido brillante en la universidad y tener el mejor promedio de Harvard, el mejor promedio de la universidad iberoamericana, lo tengo yo. No recuerdo uno. Y créeme que he hablado con miles de arquitectos durante 30 o 40 años que tenemos de comunicación. Pero todos, la mayoría, no, todos, me hablan de que fulano, mengano o perengano que contrataron necesitaban arreglar esto y lo pudo hacer o no lo pudo hacer. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es muy importante que tú detectes qué es lo que necesita ese despacho en ese momento. Necesitan un resolvedor de problemas de diseño, necesitan alguien que sepa mucho detalle arquitectónico, necesitan alguien que maneje muy bien las computadoras o un cierto programa o que sea un especialista en BIM, necesita alguien que sea un gran provocador o una persona que maneje bien más a las personas qué necesita ese despacho en ese momento. Y para ello te invito, por último, para acabar con esta pregunta, porque si no nos va a dar tiempo de contestar las otras, por último te recomiendo que si tú vas a entrar en un despacho a trabajar, bueno, que si quieres trabajar en un despacho, que primero detectes dónde quieres trabajar. No mandes tu currículum y tu portafolios a 250 despachos a ver cuál responde. No. Trabaja de otra manera. Enfócate en los 10 o 15 despachos donde tú quieres entrar y ahora tu trabajo es buscar trabajo y hay que hacer la chamba previa. Entonces, fíjate en ese despacho. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es su filosofía de trabajo? ¿Cuáles son sus obras? ¿Cuáles son sus técnicas? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cómo trabajan? ¿Hay un líder dictatorial y todo el mundo hace lo que el señor quiere? ¿O es una plataforma horizontal donde todo el mundo trabaja en común? ¿Es una comunidad? ¿Es un despacho de cuatro personas? ¿Es un despacho de 400 personas? ¿Qué tipo de diseño hacen? ¿Si se ajusta a lo que tú quieres? Entonces, una vez que detectas esos 10, 3, 2 despachos a los cuales quieres entrar, yo platicaba alguna vez con el arquitecto Fernando Romero, un arquitecto en México muy conocido, con muchas obras, muy importantes. Ah, bueno, hablamos hace poco del Museo Sumaya y él me platicaba que él, no me acuerdo si fue con ¿con quién? No me acuerdo si me dijo que era con Foster o con Roger, creo que era con Richard Roger, no me acuerdo. Él fue a Europa, tuvo la posibilidad, él decidió un día que quería trabajar en ese despacho y fue a ese despacho y se conectó, no es el único, también hay otro arquitecto, no me puedo acordar el hombre que también entró a trabajar con Frank Gehry y fue el único mexicano que ha trabajado con Frank Gehry. La experiencia ha sido igual con este muchacho, Flores, Flores, ahorita me voy a acordar su nombre porque estuvo inclusive en un congreso que hicimos y dio una conferencia y él platicaba esta experiencia. Tuvo la misma experiencia que Fernando Romero, fue para allá, se presentó en el Departamento de Recursos Humanos, dijo, oigan, yo soy Fernando Romero, yo soy fulano de tal y quiero trabajar en el despacho. Ah, sí, este, be my guest. O sea, muchas gracias, este, pues mira, hay, antes que tú, hay como 300 personas que quieren trabajar y sus currículums son this big, o sea, enormes, ¿no? con una cantidad de experiencia y qué sé yo y vamos a ver, este, no le dijeron que no, pero bueno, pues le, más o menos le marcaron que no era tan fácil, sobre todo viniendo de un país latinoamericano y no sé, ya sabes, hay luego ahí como que ciertos prejuicios, entonces, X. El caso es que él, en vez de agarrar su boleto y regresarse a México y empezar a hacer lo que pudiera, no, se fue y se sentó en el lobby. lo mismo que hizo este, 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 Turín, Turín, ahorita me voy a acordar de su nombre, no puede ser que se me haya olvidado, este, hizo lo mismo en el despacho de Frank Gehry, fue y se sentó en el lobby, sacó, se quedó ahí, no tenía su teléfono celular porque estoy hablando de hace como, creo que esto fue hace como 30 años o 25 años o 30 años, entonces no había la computadora, se quedó sentado, y se quedó sentado, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde un día y al día siguiente fue de nuevo y al día siguiente fue de nuevo y creo que le tardó como 6 días en el caso del segundo muchacho hasta que un día se cruzó con Frank Gehry que estaba entrando, se paró y lo abordó directamente y le dijo que él era de México y que hablaba español y que hablaba inglés y que él podía ser un muy buen solucionador de problemas y que él lo podía conectar con gente en México y bla, 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 le vendió el mejor producto que tenía en ese momento que era él mismo. El caso concreto es que en ambos casos sí les dieron el trabajo porque entonces el director dijo oigan, a ver, entrevisten a este muchacho no, pero es que mire que hay 300, entrevisten a este muchacho por favor. Y así es como Fernando Romero entró a trabajar en ese despacho y así es como este muchacho entró a trabajar en Frank Gehry y uno diría no, pero ¿cuándo voy yo a trabajar con Frank Gehry? Se logra, se logra. ¿Con quién quieres trabajar en México? O sea, dime, ¿con Javier Sordo Madaleno? ¿O quieres trabajar con Tatiana Bilbao? ¿O quieres trabajar con un despacho pequeño? ¿O quieres trabajar con hacer interiorismo, con DIN interiorismo? Bueno, pues, preséntate con Aurelio y si no te reciben siéntate ahí y haz todo el trabajo que se tiene que hacer previo para poder presentarte allá y te va a recibir. Tarde o temprano te van a recibir. Y si sabes vender tu producto que eres tú como un solucionador, si tú le dices a Aurelio el día de mañana que tú eres y le demuestras que eres el mejor o la mejor arquitecta en cuanto a combinación de texturas o colores por ejemplo en sus hoteles del amor si tú ves está lleno de gráficos si tú le demuestras que eres la mejor diseñadora gráfica o el mejor diseñador gráfico te aseguro que a la semana vas a estar trabajando porque le estás solucionando un problema. Perdón, me tardé muchos minutos en contestar una pregunta disculpen me voy a tratar de ser más breve y estoy dejando en el tintero muchas de las preguntas que nos están mandando en este momento pero no se preocupen porque todo lo que me están mandando en este momento si me da tiempo ahorita resuelvo si no las las guardo y el próximo lunes las platicamos. Otro otra otra persona Rodolfo Santa María me está preguntando qué oportunidades veo yo en la arquitectura bajo este problema este tema del COVID hace poco hice un clip donde estaba hablando de una querida amiga que tuvo una arquitecta que tuvo la visión de no quedarse sentada a los dos meses esto fue en enero del año pasado enero febrero del año pasado a los dos meses que empezamos a tener cierres terribles por el COVID ella lo que hizo te voy a poner un ejemplo Rodolfo para que veas lo que hizo una persona y para que veas como tú puedes esto llevarlo a tu mundo y convertirlo en un negocio inclusive en épocas tan secas por cierto hablando de secas como es en este momento esta Mariana es mi amiga lo que hizo fue de casualidad su hermana es una licenciada y empezaron a platicar de que en su casa que era un problema que le estaba veniendo la espalda etcétera etcétera Mariana le diseñó un mueble de estos de la nueva tecnología que existe de la nueva tendencia que existe de stand up stand up es parado que nace en Estados Unidos donde te dice que la mejor manera de trabajar es un poquitito es de pie es caminando te sientas te paras entonces el cuerpo y la mente se oxigena y está teniendo mucho y muy buen movimiento y tienes la posibilidad de estar derecho etcétera entonces Mariana le diseñó un mueble muy bonito además lo vi exquisito muy buen mueble con un mecanismo un pequeño motorcito un mecanismo dos botones y el mueble se sube y se baja cuando Mariana estaba entregando ese mueble a su hermana yo no conozco a su hermana pero conozco a Mariana cuando lo estaba entregando a propósito Mariana muy hábil una mujer muy abusada le pidió a su hermana que lo dejara tantito en el lobby de su edificio donde vive muchísima gente y se quedó en el lobby que en lo que bajaban que el camión que el sillón que se quedó como dos horas el escritorio es en el lobby o sea además buen marketing no solamente buena diseñadora y lo hacían funcionar y bajaba y subía para no hacerte el cuento largo en ese mismo momento en esas dos horas Mariana sacó seis contratos para esos escritorios del mismo edificio se fue a su casa junto con su hijo pusieron una especie como de tallercito en la casa hicieron los seis modelos en el mismo edificio los entregaron puso a su carpintero y a su gente a trabajar no te hago el cuento largo a las tres a los tres meses esto fue más o menos en julio en agosto ya tenía puesta una pequeña fábrica 120 emple no perdón 30 empleados 120 escritorios entregando mensualmente estos números ¿qué quiere decirte? ¿qué te quiero decir con esto? donde la gente ve problemas los arquitectos vemos oportunidades hay oportunidades hay cosas que se pueden hacer la gente está trabajando en casa ¿qué se te ocurre que la gente pueda necesitar estando en casa? los clientes no les gusta mucho tratar con contratistas pero sí pueden tratar con arquitectos un arquitecto que le resuelva el espacio de trabajo la división de los espacios el espacio donde van a estar los hijos para que no molesten a los padres cuando están trabajando puedes remodelar espacios puedes diseñar mobiliario puedes trabajar en rediseñar la iluminación y explicarle cómo la iluminación de un espacio puede hacer mejorar el lugar creo que es un muy buen ejemplo el que pasó con Mariana como para que tú lo tomes y puedas ver que aún cuando aparentemente no hay el trabajo para que hagas las cuatro casas en las lomas y los dos edificios y trabajar en un enorme despacho no lo necesitas toca la puerta de tu vecino ve a visitar a tus tíos ve a visitar a tu familia empieza por ahí vas a ver que como arquitecto encuentras más de cinco oportunidades de trabajo que puedes hacer ay espero que esto te haya resuelto el 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 problema eh otra pregunta de este Tere Nuño de Perú ah mira Tere estábamos hablando con mucha gente de Perú por aquí veo por ejemplo DGA como me dice cómo conseguir proyectos este esta pregunta es qué hacer como estudiante qué hago como estudiante es un poquitito lo que hablábamos al principio de cómo conectarte con trabajo pero qué hacer como estudiante ahora en este momento un poquitito en el cual tengo que estar en la universidad en la casa resumo un poco lo que me había preguntado mira qué hacer como estudiante te puedo dar en este momento tres o cuatro ideas que este es el momento en que lo tienes que hacer si no lo haces ahora después va a ser muy complicado hacerlo y aprovechalo porque por tu edad y por el momento en el que estás viviendo me voy a tratar de ir rápido para ver si puedo alcanzar a responder una o dos preguntas más tres o cuatro cosas el primero de los elementos que creo que tienes que ser como estudiante es buscar trabajo trabaja trabaja en un despacho trabaja en obra de un despacho trabaja desde tu casa como outsourcing para un trabajo trabaja te paguen o no te paguen ya lo habíamos hablado hace dos o tres vivos aunque no te paguen es más aunque tengas que pagar ¿por qué? porque te cuesta el transporte o te cuesta los libros o te cuesta los materiales que tienes que hacer no importa trabaja porque esa experiencia que vas a tener ahora es invaluable y es tan enriquecedora o más que la que te puede dar la universidad esa es la primera recomendación que te hago como estudiante sobre todo bueno si necesitas el dinero sobre todo si quieres ser un generador de dinero aunque no seas un generador de dinero trata de trabajar y si no puedes trabajar en una profesión directamente de arquitectura trabaja en algo que sea paralelo al tema de la arquitectura porque aunque no te dediques a eso lo vas a aprender por ejemplo trabaja haciendo maquetas en un taller o tú haciendo maquetas o haciendo dibujos ¿eres buena para dibujar? ¿eres buena con renders? ¿eres buena con programas? dale a una empresa soluciones un poco lo que hablábamos antes cuando la gente pregunta un currículum habla con un arquitecto dile oye yo te manejo todo el sistema BIM eres buena con BIM yo te manejo todo el sistema BIM de tu despacho de tal obra dámelo a mí o dame ¿sabes qué? vas a hacer un concurso dame a mí y yo manejo todos los costos de ese de ese proyecto yo te genero todos los toda la memoria de costos de ese proyecto para que lo puedas hacer tú sabes a un arquitecto el peso de encima que le quitas si tú de una manera outsourcing si es tu conocimiento si es lo que te gusta si es lo que sabes hacer por supuesto no vas a vender algo que no sepas hacer pero sabes el peso que le quitas encima haciendo todo un análisis de costos te va a pagar lo que sea por ese trabajo entonces trata de trabajar en algo que sea directamente de arquitectura que a ti te gusta o en un elemento paralelo segunda recomendación crea y forma tu equipo de trabajo con lo cual vas a trabajar en un futuro los arquitectos nos pasamos mucho tiempo tratando de tener y conservar a un equipo de trabajo para que pueda hacer realidad nuestras obras nuestros carpinteros nuestros herreros nuestros plomeros nuestros electricistas nuestros maestros de obra nuestros proveedores más confiables de impermeabilización de concreto de varilla de acero todo ese mundo de proveedores y todo ese mundo de mano de obra es invaluable para un arquitecto porque el arquitecto puede crear las ideas que sea pero las tiene que construir las tiene que hacer y las hace en las manos de otras personas entonces es un buen momento siendo estudiante para que empieces a detectar a ese equipo de trabajo que puede ser parte de tu propio aunque no le des trabajo aunque no no le des al carpintero un trabajo pero puedes ir a ver lo que está haciendo y puedes empezar a tomar sus datos y su nombre créeme que cuando te llegue el primer trabajo de hacer un librero para tu tía Paola y es un librero que te puede dar de repente el dinero que necesitas para un mes vas a necesitar de un gran carpintero que te resuelva rápido y pronto las cosas inclusive de un evanista para que te termine de hacer los acabados de un mueble que tú lo vas a cobrar mucho más caro y que vas a tener una muy buena utilidad pero si no tienes ese equipo de trabajo si no sabes cómo trabaja esa gente empiezas desde cero y te vas a tardar un mes o dos meses y vas a caer en manos de personas que realmente quizás no son las más indicadas o que no hablan tu lenguaje esa es la segunda recomendación que te hago como estudiante en este momento la tercera recomendación que te puedo hacer es busca especializarte en algo este es tu momento esa especialización te va a abrir muchas puertas a corto mediano y largo plazo la especialización que a ti te guste la que te llama la que está en la piel tuya en este momento en este momento es cuando tienes que especializarte invierte los tres pesos que tengas en tomar los cursos que sean necesarios para esa especialización en particular fíjate lo que a ti te gusta y si no sabes lo que más te gusta por lo menos escribe lo que no te gusta hacer y esa es una buena manera no estoy hecho para manejarme con gente no estoy hecho para diseñar no estoy hecho para trabajar bajo presión no estoy hecho perfecto haz esas cuatro o cinco cosas y empiezas a ver entonces te das cuenta que de repente funcionas no te has dado cuenta extraordinariamente bien enfrente de una computadora con tres pantallas y resuelves o eres extraordinario calculista mejor que un ingeniero civil inclusive porque además eres arquitecto entonces puedes dar mejores soluciones o eres un gran negociante extraordinario negociante háblale a un arquitecto y dile oye arquitecto ¿en cuánto estás comprando tu concreto? este pues lo estoy pagando a tanto la olla perfecto ¿qué te parece si yo te la consigo 20% abajo? lo único que quiero es el 5% de lo que te consiga abajo de lo que tú estás pagando en este momento o tú sabes que eres un gran negociador o una gran negociadora especialízate aprende a hacer negocios aprende a negociar precios y vas a ver cómo puedes conseguir muy buenos trabajos por ahí después más adelante especialízate cuarta recomendación me está llegando la hora cuarta recomendación trabaja enormemente en tu networking y tus relaciones ahora este es el momento de enraizar las relaciones que más adelante te van a dar grandes trabajos ese amigo con el que jugabas fútbol que de repente puede ser y no sabías el hijo de una persona que quiere hacer un club de equitación y que necesita un arquitecto las relaciones personales son las que dan los proyectos la gente no pone un aviso en el periódico necesito arquitecto que me ayude a hacer mi casa que proyecte club este de natación en interlomas solicito eso no funciona así los proyectos funcionan en base a las relaciones personales y relaciones humanas en base al contacto personal entre la gente es como un doctor es cuando vas a un doctor puede ser el mejor cardiólogo del mundo pero si no haces click con él no le vas a poner tu corazón en sus manos vas a ir con otro que quizás no es tan bueno pero que que hay esa química que hay esa relación personal acuérdate que los clientes ponen en manos de los arquitectos lo he dicho una o dos veces los sueños de toda una vida el dinero ahorrado mucho tiempo quieren a una persona que conozcan que la quieran que esté bien referenciado que la conoció el amigo del amigo que que vale oro porque tal persona dice que es muy buen arquitecto y tal persona dice que es muy buena persona y tal otro dice que le hizo su obra en la cantidad de dinero y de tiempo que quería esos elementos cuando te conoce la gente y oye de ti todas esas cosas son las que hacen que firmen los próximos contratos entonces eso que para muchos nos lleva 40 años de una vida y a ti te va a llevar 40, 50, 60 años lo que te dé la vida empiézalo ahora empiézalo desde la universidad y no solamente con tus 20 compañeros de la universidad empieza a hacer tu networking en tu edificio donde vives con tus vecinos con el policía de la entrada tú no sabes el mundo da vueltas la gente que ahorita está abajo luego está arriba y luego está abajo y luego está arriba y luego está en otro lugar tú no sabes con quién vas a hacer negocios el día de mañana amplía tus relaciones y tu networking desde ahora que te conozcan con todas tus características y cualidades y hazlas notar en qué eres bueno en qué eres diferente porque eres la mejor arquitecta que puedan contratar el día de mañana aunque ahorita no tenga ningún despacho ningún trabajo esas son mis cuatro recomendaciones que te doy que puedes hacer ahora como estudiante y que te sugiero que pases a la acción hoy ahora ahora mira ya son tres minutos que vamos a cortar ahorita que cortemos haz una lista las primeras 20 personas que se te vienen a la mente y que no has hablado con ellas desde hace ¿cuánto? ¿dos meses? ¿tres meses? ve tu agenda ve tu agenda ¿con quién no hablaste hace cuatro o cinco meses? llámale llámale mándale un correo electrónico hola ¿cómo estás? interésate en las personas hablamos hace dos o tres lives de lo que era cómo manejarte en el networking si les interesa y si esto es de mucho interés para ustedes mándenmelo como a donde les dije arroba ar saslapsky o díganmelo por aquí escríbanmelo y preparo otro tema de cómo usar estas relaciones personales y hasta dónde te pueden llevar estas relaciones personales me acuerdo un queridísimo este maestro de toda la vida y que amo que quiero que es una de las gente que más admiro en el mundo se llama es el arquitecto Antonio Toca es dueño de mi corazón para toda la vida y él nos platicaba cuando nos daba clases que él tenía un amigo en la universidad y nadie daba ni dos pesos por él nadie ya sabes el muchacho que ahí callado en la esquina nunca participaba en nada nunca decía nada nunca este ni era el mejor proyectista ni era el mejor en nada ni era el peor en nada una gente por ahí pero este ahí estaba y siguió toda su vida siendo una gente que pues pasó bastante inadvertida y logró terminar la carrera y me dice Toño bueno me dijo Toño hace esto tiene ya mucho tiempo me dice ¿qué crees que pasó? este muchacho Raúl este se acordaba de su nombre no lo vi mi maestro me decía no lo vi durante 15 años o 20 años y de repente lo veo fui a no voy a no puedo decir nombres por por una cuestión de discreción este y porque a mí Toño me dijo que no podía hablar de esto más que del evento pero me dice fui a la ciudad de donde él era este de donde él había nacido y me encuentro con la característica de que este muchacho está en un Ferrari en esa en esa ciudad y le pregunté oye este ¿cómo lo hiciste? ¿o qué? venía no vienes de una familia muy acomodada ni tú ni tu si no resulta que mi tío tuvo la suerte de convertirse hace cuatro años en el secretario de Hacienda del Estado y ya se acabó o sea de aquí soy empezamos a hacer obras empezamos a hacer cosas empezamos a hacer esto empezamos a hacer lo otro no sé si sea un muy buen ejemplo porque no es lo que se pretende la vida fácil lo que te quiero dar como ejemplo es que esa persona ese tío suyo que cuando él estudiaba en la arquitectura pues no era muy importante y este muchacho Raúl que es lo único que te puedo decir que nadie daba dos pesos por él en ese momento se convirtió en el hombre más importante de esa ciudad en cuanto a construcción porque además pues creo que se conectó para ser uno de los desarrolladores urbanos de esa ciudad no muy bueno por cierto pero bueno pues el caso es que lo consiguió ¿qué quiere decir tu networking? si Toño hubiera sido este muy amigo hermano de ese muchacho Raúl Toño mi querido profesor pues hubiera sido probablemente uno de los millonarios hoy en día en México entonces es un muy buen momento para que tú y todos nosotros sobre todo la gente que está en la universidad le dedique un tiempo a ese networking ahora pasa a la acción cerramos este live se me quedaron en el tintero dos preguntas importantes una que era cómo manejar a un cliente enojado una amiga una chica que me dice que tuvo un problema con un cliente está muy padre lo que le pasó está muy interesante como un ejemplo me gustaría mucho platicar de eso el próximo lunes es una sesión de preguntas y respuestas y además se me quedan en el tintero muchas que vi aquí ahorita de esta hermosa linda comunidad que nos sigue y que me mandan saludos de todos lados de Pachuca y que me mandan de dónde qué poder ir a hacer en cada uno de los lugares entonces las dejo junto con las preguntas que me vayan a decir ahora y las que me manden para el próximo lunes este ahora que cerremos tarea este para ti si es que estás todavía en la línea haz ese listado de networking háblales no es muy tarde en México son las 8 y media de la noche háblales a las 9 de la noche hola cómo estás me acordé de ti qué estás haciendo cómo va la vida qué estás haciendo si todo está muy mal oye pues aquí estamos presentes este a ver qué día nos tomamos un café o platicamos ya hiciste un clic ese clic te va a llevar a otros clics mañana síguete dale una hora de tu día a ese trabajo créeme me lo vas a agradecer me lo vas a escribir por aquí en las redes vas a ver te va a llevar a muy buenos contratos a corto a mediano o a largo plazo nunca falla nunca falla el networking si me dices oye qué es seguro en la vida además de la muerte que el networking te regresa a cosas se lo puedo asegurar gente gracias por estar conmigo hermosa comunidad les agradezco que me sigan les agradezco sus comentarios sus sugerencias por favor síganos en 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 youtube en en facebook en instagram enlace arquitectura mándenme sus mensajes a arroba arc saslavsky todos los mensajes los leemos y los contestamos próximo jueves siete y media de la tarde de la noche nos volvemos a conectar con un tema interesantísimo que estoy preparando y que ustedes me lo pidieron sorpresa se los voy mandando después y el mismo jueves en la mañana lo ponemos en facebook esto que hemos estado hablando mañana va a estar en facebook si ustedes se quieren meter seguramente lo pueden volver a ver para lo que ustedes quieran y si conocen de gente de muchachos de chicas de amigas de amigos de gente que pueda estar interesado en algo de lo que dijimos acá o en algo de lo que aparece en los comentarios por favor difúndanlo denle click pásenselo a toda la gente que puedan este mientras más grandes seamos en la comunidad más ideas más mentes más cabezas van a estar trabajando juntas gracias a todos les agradezco los amo los quiero este nos vemos el próximo jueves a las siete y media con un tema muy interesante buenas noches gracias